Son proyectos magnos que se van a concretar dentro de la administración y que empiezan a generar empleos desde el primer día, desde que se empieza a construir, empiezan a generar derrama e inversión en beneficio de los ciudadanos de Guadalupe. Guadalupe está cobrando una dinámica interesante, el gran parque La Silla, el estadio de fútbol, la construcción de la nueva hospital, este nuevo centro comercial, hablan de un municipio que se está convirtiendo en un espacio emergente para la inversión de servicios comercial. Gracias por ver el video.